¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo vídeo con su amiga Jackie Bali. Espero que se encuentren muy bien cada una de ustedes. Y bueno, sí amiguitas, el día de hoy les he traído un vídeo un poquito diferente. Espero y les guste amiguitas y me puedan acompañar hasta el final. Bueno amiguitas, he sido invitada por el canal de mi amiguitas Amy Cerritos. Muchísimas gracias amiga por la invitación. Te agradezco bastante por pensar en tu amiguita Jackie Bali. Y bueno, sí amigos, están cordialmente invitados al canal de mi amiguita Amy Cerritos. Les voy a estar dejando por aquí para que puedan pasar a visitarles. Es una amiguita amigos que hace manualidades, decoraciones. Ella es muy creativa y detallosa para cada decoración. Y bueno, sí amigos, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Son 10 preguntas que voy a estar contestando. Y bueno, sí amigos, como siempre les digo, espero les guste y me puedan acompañar hasta el final del vídeo. ¿Tienes alguna manera de saludar? Bueno, sí, a ustedes. Yo creo que las que siempre miran mis vídeos, saben cómo empiezo. Así como siempre digo, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente ya y bla bla bla. Sí, así siempre empiezo mis vídeos. Pregunta número 2. ¿Por qué decidiste subir vídeos a YouTube? Ah, bueno amigos, he decidido subir vídeos así porque a finales del año 2019, en ese tiempo yo estaba totalmente enfocada en mi familia. Ya en ese tiempo no estaba trabajando, así es que tenía tiempo. Consumía bastante lo que era YouTube y miraba que muchas personas subían vídeos y dije, ¿por qué no? Ya que tengo tiempo, voy a compartir lo que yo también hago aquí en casa y a ver cómo me va. Y así empecé, chicas. Pregunta número 3. ¿Qué esperas de YouTube? Bueno amigos, este yo espero seguir creciendo como creadora de contenido y también seguir creciendo como persona, amigos. Les digo como persona porque así como muchos de ustedes miran mis vídeos, yo también miro los vídeos de ustedes, mis amigas que son creadoras de contenido que vienen por aquí y también aprendo, ¿no? Y eso es porque desde que yo inicié a hacer los vídeos, era algo que ya a mí me gustaba hacer y más aún como esto no solamente se trata de grabar y subirlo a YouTube, se trata de, se trata de también de tomar una edición, de diseñar algunas cosas ahí para que también el canal se vaya viendo un poco mejor, así. Entonces son todas esas cositas que a mí también me gusta hacer, me gusta mucho lo que es la computadora y todo eso. Entonces, no, definitivamente que no. Pregunta número 5. ¿Tienes fans? Pienso que no, amigas. Pienso que todos los que vienen aquí al canal, pues vienen así por, por el motivo que sea que vengan amigos, yo les considero como amigos. Pregunta número 6. ¿Tienes haters? Bueno, yo pienso que no, pienso que no, creo que no tengo haters, pero tampoco descarto y digo que no soy no soy abierta a recibir opiniones de los demás, ¿no? Y sí, sí, amiguitas, pienso que no y pienso que no y las personas, como dicen, cada persona da lo que tiene en su corazón, así es que yo pienso que no tengo haters. Pregunta número 7. ¿Con qué canal grande te gustaría colaborar? ¡Wow! Tengo varias amigas ahí, tengo varias chicas así que han llegado al top de YouTube y bueno, me gustaría colaborar si se da la oportunidad. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? El primer canal que yo me suscribí, amiguitas, como yo de hace muchos años ya consumo lo que es YouTube, me he suscrito a un canal que es de mi país, a un canal de espectáculo, o sea, ahí fue el que yo me suscribí por primera vez. Pregunta número 9. ¿Te has quedado sin ideas? ¡Wow! Definitivamente no, amigas, lo que me falta es tiempo para poder compartir, como también ustedes saben, yo tengo una familia y ahora más aún tengo un bebé y tiempo es lo que falta, amigas. Pregunta número 10. ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciando en YouTube? Bueno, lo que yo les diría a todas las personas que están empezando aquí en YouTube, que no se desaniman, amigos, que sigan para adelante, que perseveren hasta conseguir sus objetivos, chicas. No se desaniman. Bueno, amigas, hemos llegado al final de las preguntas, espero que les haya gustado. Y bueno, sí, ahora me va a tocar nominar a una amiguita, ella es del canal Alexandra Nice Home, así es que, amiguita, estás invitada para poder hacer este tag del tag del pequeño YouTuber, espero lo puedas hacer, amiga. Y bueno, sí, amiguitos, también quiero invitarles al canal de ella, los voy a estar dejando por aquí. Y es una amiguita que hace una maravilla de manualidades, chicas, así es que están cordialmente invitadas también al canal de mi amiga Alexandra Nice Home. Y bueno, sí, amiguitas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, te agradezco bastante, espero que les vaya súper bien a cada una de ustedes y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todas. Bye. ¡Suscríbete!